Mediante una llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta el robo de un transporte de carga y detalla puntualmente los hechos. 911, ¿cuál es una agencia? Se comunica de PepsiCo Alimentos, posible el robo en proceso, de una de nuestras unidades, es donde ahora tengo circulación sobre la avenida de Zaragoza, ya casi llegando al metro de la Tau. No tenemos exceso con nuestro operador y está fuera de ruta. Se trataba de un tracto internacional color blanco con logotipos de nuestra empresa, PepsiCo Alimentos, a los costados. Está pasando el puente de la República Federal. De inmediato, personal en despacho del C2 Norte implementa el cerco de videovigilancia en las inmediaciones de la zona referida, logrando localizar el camión robado. Se le da seguimiento mediante las cámaras del C5 y enseguida se notifica a los elementos de la SSC en campo sobre el evento y la ruta de escape que lleva. Luego de algunos minutos, las unidades policiales arriban al lugar e inician la persecución. Dan alcance al camión, lo interceptan y finalmente llevan a cabo la captura de dos sujetos. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recupera el transporte. 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 Gracias.